Una idea clarísima, eran los encargados de defender parte de tu tierra, de la mía, la tierra de todos. Se les encomendaba la misión, decirle no, acá no, a unos tipos que ni siquiera conocían este suelo. Se los mandó con lo más valioso que tenían. El amor a la patria, el amor a las tierras, el amor a la bandera. Y así partieron, llenos de dudas y de miedos, a defender su propia tierra. Qué irónico, dispuestos a dar la vida por algo que ya era de ellos y que unos desconocidos querían sacársela. Y sí, los otros se confiaron, pero nunca tuvieron en cuenta que acá, en esta patria, peleamos más con el corazón que con las armas. Nuestros héroes eran superados en número, en tecnología, en armamento, pero nunca en huevo y corazón. Porque para desembarcar o aterrizar, con menos que las tropas enemigas, hay que tener más que armas. Nos tocó tener un héroe casi en cada pueblo o ciudad de la Argentina. Ahora, te vuelvo a preguntar, ¿sabes lo que es un héroe? Para los otros, un héroe vuela, los nuestros tienen los pies en la tierra, los de ellos miran a través de las paredes, los nuestros miran la bandera celeste y blanca. Los otros son antibalas, nuestros héroes le ponen el pecho a las balas, los otros no se animan a volver. Y los nuestros no ven las sobras. Te quedó claro lo que es un héroe. Desde el aire, desde la tierra, desde el agua, desde las Malvinas argentinas. Estos son nuestros héroes. Algunos están, otros no. Pero que les quede algo muy en claro. Patria somos todos. Porque bajo de cualquier piedra de esta tierra libre, hay un héroe que siente estar listo. Y esperando. Y gracias a Dios y a la patria, esos héroes son argentinos. ¡Bombo legüero, voz de la tierra! El retumbo viril de las entrañas de la patria. Cuero y madera, trueno, monte. ¡Bombo legüero de estirpe quichuista! Del interior de la tierra floran tus repiques y la voz de Atahualpa resuena en tu sonido. ¡Bombo legüero! Hoy, tu tronar en los cerros nos hablan de la raza, de las patriadas de Güemes, del jinete, del surco y de las hachas. ¡Bombo legüero! ¡Te recibe el nuevo hombre de América! ¡Te bendice el poeta! ¡Bombo legüero! ¡Bombo legüero! ¡Bombo legüero! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!